hola bienvenidos a nuestro curso de instrumentos lab 101 en nuestro vídeo de hoy veremos la descalibración vertical los temas que trataremos son el bernel de calibración de la escala vertical y las mediciones que se realizan con la escala vertical descalibrada en la pantalla del osciloscopio observamos una señal rampa con cierta amplitud si yo desea o deseo me medirle la amplitud o el o la proporción entre el 0 y el 9 y el 100% si cambio la escala no lo va a lograr ya que es muy pequeña para lo que yo quiero que esté entre el 0% y el 100% o muy grande para poder hacer eso si no puedo cambiar la señal de entrada el osciloscopio me permite modificar la escala vertical con esta perilla o bernier si yo la muevo le estoy cambiando la escala vertical al osciloscopio ya en ese instante al haberla cambiado no es de punto dos voltios por división simplemente la modifique según a mi gusto o a mi criterio en este caso ya la ya la señal cumple con el 0% su valor mínimo y el 100% su valor máximo si yo quisiera medir el tiempo de subida se haría entre el 10% y el 90% y puedo evaluar acá perfectamente el 10% y el 90% más adelante veremos cómo se realizan las mediciones en el tiempo para resumir los temas que hemos visto el día de hoy el control de calibración vertical y el uso de la escala vertical cuando no está calibrada y hasta aquí nuestro nuestra sesión de descalibración vertical en el próximo vídeo veremos los controles del circuito de disparo muchas gracias